Hola a todos, estamos de vuelta en un video tutorial desde JP Gameplay Bogotá Vamos a realizar un videojuego para nuestros celulares y tablets Android Que a pesar que es muy sencillo, logra su función principal que es entretenernos a todos La aplicación se llama WA y en la descripción del video como siempre van a encontrar un link Que los va a enviar a una página donde esperan 5 segundos Luego le dan clic en el botón saltar publicidad y los enviará a hacer la descarga de WA ¿De qué se trata WA? Es muy sencillo, ustedes la ejecutan y van a tener un aro giratorio Donde van a colocar por medio de pulsaciones en la pantalla la mayor cantidad de alfileres O de lanzas, sin estrellarlas con uno de los travesañas de la rueda A medida que vamos aumentando de nivel, va aumentando la velocidad y la dificultad Es más que todo un juego de destreza y agilidad mental Pero que logra entretenernos mucho y causa mucha diversión Vamos a ejecutarlo En la descripción del video también van a encontrar el link al otro canal JP Android Bogotá Vamos a quitarle el volumen Recuerden todos los archivos, programas, documentos, material utilizado en el canal En este video, en cualquier otro sitio web que contenga nuestros datos Son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas Hacemos en tal y como ellos permiten en sus páginas web Bueno, WA La interfaz de la aplicación nos muestra un pequeño banner en la parte inferior Que es la publicidad Luego nos muestra algo que dice Sharp Que es para compartir el juego en nuestras redes sociales Y RAID Que es para irnos al Google Play y calificar la aplicación También vamos a tener interacción con nuestra cuenta de Google Play Games A través de Lederbar Donde nos van a mostrar las puntuaciones del juego Y vamos a acceder también a nuestra cuenta de Google Play Games Sin más preámbulo vamos a ejecutarlo Vamos acá Yo voy en el nivel 16 Como les digo Se trata de que Tenemos acá en la parte inferior Los dardos que debemos lanzar O las agujas A medida que va aumentando Pues también van aumentando el número de dardos Y tendremos que hacerlos cazar Entre los espacios de cada travesaño de la rueda Sin cometer este tipo de errores Vamos a ver Hasta donde llegamos Al principio es muy sencillo Pues son pocos dardos Y pues como son pocos dardos Ustedes seguramente no van a cometer errores Pero pues después es donde Se torna más difícil Y mientras que se vuelve más complicado Pues es más adictivo Porque uno siempre va a quedar con las ganas De poder pasar al otro nivel Y así sucesivamente La función es simple Ustedes solamente por medio de pulsaciones En cualquier parte de la pantalla Calculan el tiempo y el espacio Para lanzar el dardo Y lo lanzan Hasta completar la cantidad de dardos Que les quedan Y pasar al siguiente nivel A veces la rueda gira De una forma Y a cierto tiempo Pues cambia la posición Como para agregar un poco más de dificultad Al juego Vamos a ver Recuerden que también tenemos un blog Con la información actualizada Para sus celulares y tablets Android Donde van a encontrar un sinfín de modificaciones Para sus equipos También pueden apoyarnos En la página de fans de Facebook A la cual siempre van a tener acceso En los links que se dejan En las descripciones de los videos Uy vamos a ver Me quedan tres dardos Vamos a ver si podemos pasar Y superar este nivel 16 Que bien Bueno ahí pasamos al nivel 17 Start Y como ven La función o el círculo O la rueda Ya está girando Ya está girando En una forma contraria Y aquí yo creo que ya vamos a perder Vamos a ver Vamos a ver Nivel 17 Es que ya es un nivel muy difícil Muy complicado Pero bueno Por lo menos Trate y Les mostré La función Con uno de los niveles Difíciles Como para que ustedes Se hagan una idea Es solamente O simplemente Tendremos que Dar pulsaciones En la pantalla Con el dedo Y ya Lanzaremos los dardos Eso si Calculando la distancia Para no cometer errores Porque Al momento de que estamos jugando Llega el Espacio Donde ya hemos lanzado La mayoría Nos hacen falta pocos Pero pues por un error Perdemos Y ahí si Eso es lo que es a rabia Vea por ejemplo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno El juego se torna adictivo Es muy interesante A pesar de que Su interfaz Es muy sencilla Solamente vemos El aro giratorio O un número En el centro Que indica El nivel En el que estamos Y la cantidad De dardos Que debemos lanzar La parte inferior Como siempre En la mayoría De aplicaciones Que son gratis Los desarrolladores Colocan publicidad Es la única forma Pues más o menos Normal Para un desarrollador Poder subsistir Con su aplicación Y recuerden El juego Se llama WA Si te gusto El video Apóyame Dándole clic En el botón Me gusta Compártelo En tus redes sociales Suscríbete al canal De esta manera Youtube y Google Te envían un correo electrónico Avizándote cada vez Que haya nuevo contenido Y hasta un próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!